Que sea muy feliz en este día, que nos viva muchos años. Que pase muchísimos años y que la pase muy bien con su familia y que le pido mucho que se cuide mucho. Hoy por ser día de tu santo. Desearle muchas felicidades, mucha salud, porque es un hombre muy trabajador, la verdad. Estoy muy feliz, muy contenta de tenerlo como presidente. Un abrazo muy fuerte con todo nuestro amor, nuestro cariño y que sepa que lo queremos mucho. Yo también nací en el 53. Gran señor presidente, antes que nada, feliz cumpleaños. Me subí de un salto en el primer tren. Felicitar al hermano presidente de México, me informaron de su día de cumpleaños. Hizo mucho éxito. Hoy, que es mi cumpleaños, me han hablado, me han mandado recados. Hay música aquí afuera, en el palacio, mariachis, mañanitas. Muchas, muchas, muchas gracias. Me rayé, verdad.